Andrew Garfield compartió esta semana nuevos explosivos comentarios sobre un posible regreso al universo Marvel como Spider-Man ¡Es el hombre araña! Además nos insinúa fuertemente ¿Cuándo podría suceder? ¿Aquel mejor momento para hacerlo realidad? Su pedida y aclamada tercera película Ok The Amazing Spider-Man fue un éxito en taquilla La secuela fue un desastre que había impedido que Andrew Garfield consiga su tercera película y expande aún más la franquicia ¿Me necesitas? Te necesito Nuestro Peter número 3 Aún tiene muchos seguidores que están aún más extasiados justo después de que regresara Cotton Holland y Tobey Maguire en No Way Home No Way Home es un éxito mundial y conocemos que la Sony Marvel quiere seguir sacando provecho del éxito de la película El hombre araña era un héroe No se sabe si veremos a Andrew Garfield en Spider-Man 4 o en Amazing Spider-Man 3 tal vez en un proyecto crossover del UCM Garfield sigue abierto para interpretar a Spider-Man y reveló recientemente cuáles eran esas condiciones que lo harían regresar por una vez más para la próxima secuela ¿Quieres dinero? Dime cuánto quieres Yo no quiero su dinero La condición de Garfield Los fans podrán haber visto a Andrew Garfield vestirse azul y rojo nuevamente en Spider-Man No Way Home fue como una película de amigos pero ¿Qué haría falta para que volviera a lanzar esas telarañas? ¿Y hacer sus clásicas bromas? ¿Qué es lo que haría para volver a correr a toda velocidad? con su máscara en la mano listo para acabar con los seis siniestros Buena pregunta Bueno Andrew Garfield tiene una exigencia con respecto a esa secuela si es que ocurre y todo tiene que ver con la calidad Andrew Garfield volvería al 100% a The Amazing Spider-Man 3 si la historia es correcta si Marvel le presenta un gran concepto algo que nunca se haya hecho antes en la historia para Spider-Man que sea único y extraño emocionante algo en lo que puedes hincarle los dientes el actor está buscando un desafío al menos algo muy diferente que su Peter Parker haga por una última vez no es ninguna sorpresa ya que el actor insinó anteriormente que su futuro en Marvel está lejos de terminar dejando la puerta abierta para más diciendo que interpretar a Spidey fue una grata experiencia y que estaría encantado de repetirlo otra vez pero no siempre es así ya que algunos cabos sueltos lo habían dejado sintiéndose más o menos sobre cómo terminó su versión de Peter Parker los comentarios de Andrew Garfield sugieren que nunca descartaría volver a interpretar el trepamuros pero tiene que hacer un proyecto que valga la pena y sea tan novedoso su Peter Parker recibe un gran cierre en No Way Home le dio un final mejor que la inoportuna Amazing Spider-Man 2 para Andrew su regreso podría ser innecesario a menos que lleve a Peter Parker a una dirección muy interesante que desafía lo que el público quiere ver de una historia de Spider-Man Peter están increíbles Andrew Garfield está ocupado Andrew Garfield no se duerme en los laureles esperando que solo se llene de trabajos centrados en Peter Parker tiene su próxima comedia romántica dando vuelta en los festivales además al actor le gustaría volver a los teatros de Broadway pero que es lo que realmente quiere de la vida Andrew ha pensado en comprar una granjita estar cerca de la tierra la naturaleza otras personas comunidad local pero el tiempo dirá si encuentra la sensación de paz Andrew Garfield vuelve a decir la verdad después señalar que la razón por la que firmó y regresó fue para que su Peter Parker salvara a MJ Andrew Garfield también se negó a confirmar que habían tenido conversaciones para volver a replicar esa fórmula el maestro de las mentiras Andrew eludió las preguntas con éxito esto nos recuerda a su aparición antes de No Way Home donde Andrew Garfield demostró sus dotes como actor mintiéndoles a todos cuando negó estar en la película cuando se le preguntó si ofrecía alguna perspectiva sobre lo que su Peter Parker podría ser en la próxima Spider-Man Garfield continuó I refuse to believe that in the last few years you haven't had some conversations about what might be the future for your Spider-Man own perspective, ideas ideas to Amy and company about what you'd like to see See I also understand that question as well I understand in your position you're going to be wondering because it was such a success right that you'd kind of go well they must be talking about it and Andrew Andrew's full of ideas cuando la conversación no llevó a nada Garfield es presionado para responder si debería apostar por repetir su papel de Spider-Man él responde esto parece un tráfico ilegal de información privada no importa lo que haya dicho podría ser considerado como responsable de eso así que me negaré a hacer comentarios no tengo tiempo para cosas de Peter Parker The Amazing Spider-Man 3 podría hacerse realidad imagina a Andrew Garfield volviendo a casa viendo que su tía May y otros no lo recuerdan emprendiendo un viaje por todo el multiverso que lo lleve de regreso a Gwen Stacy mientras busca una forma de romper el hechizo sería emocionante recuerden que en declaraciones recientes Emma Stone pero por el momento nos han hecho anuncios oficiales sobre el regreso de Andrew Garfield como Peter Parker en el universo de Marvel pero esperemos que el actor tenga la gran oportunidad de completar su trilogía no importa si creen que no existen o si se sienten perdidos Spider-Man 4 responderá las preguntas más importantes sobre Peter Parker con la saga del multiverso acercándose a su fin cuando por fin llegue Secret Wars en 2027 queremos ver la mayor cantidad posible en las versiones de Andrew Garfield y Tobey Maguire No Way Home plantea una pregunta muy importante para los Spider-Man del multiverso que esperemos que Spider-Man 4 por fin aborde algo que No Way Home no tuvo tiempo de hacer pero que la próxima película del UCM si podría es mostrar como lucen hoy los universos de The Amazing Spider-Man y la trilogía de Sam Raimi después de salvar a Zendaya ¿Qué? perdón a Zendaya nos gustaría saber si Andrew Garfield encontró la versión de Jay de su mundo ya que recordemos que Cheney Googly alguna vez fue elegida como su Mary Jane Waxon ahora que Spider-Man 4 tiene a un director esperemos que tan pronto se anuncie el esperado regreso de Andrew Garfield ¿Qué? es fácil historia de Avengers 6 podría ser la mejor manera de cumplir las esperanzas de Andrew Garfield Avengers Secret Wars podría ser el proyecto más alocado y expansivo que Marvel haya creado jamás la película reunirá personajes antiguos y nuevos del UCM pero también podría incluir a personajes del universo X-Men de Fox y el universo Spider-Man de Sony la incorporación del Dr. Doom de Robert Downey Jr. sugiere que Marvel podría estar adaptando la historia del cómic Secret Wars donde el Dr. Doom roba los poderes de los Beyonders y crea el mundo de batalla los héroes y villanos de Marvel de todo el multiverso podrían luchar en una nueva realidad reinada ahora por el Dr. Doom aunque todavía se desconoce mucho parece un proyecto intrigante para el hombre araña de Andrew Garfield estuvo solo brevemente en el UCM y verlo interactuar con la lista más grande de personajes presenta muchas oportunidades fascinantes para él incluso si solo salta entre universos todavía muchas formas de expandir al hombre araña de Andrew Garfield al hacer que trabaje con un equipo masivo y luche para salvar el multiverso una vez más Andrew Garfield y su experiencia curativa Andrew Garfield no estaba tan contento con el resultado de su aclamada saga Amazing Spider-Man 3 fue cancelada justo después de que su predecesora entristeciera a todo el mundo en taquilla eso acabó con la esperanza de que su historia sea finalmente explicada pero más tarde tuvo esa oportunidad de redimir su personaje al volver a ponerse con su icónico traje Andrew declaró recientemente que fue realmente curativo para él repetir ese gran papel en No Way Home pero no está esperando impacientemente a que Disney le marque en cambio está apareciendo en una cantidad de papeles desafiantes tanto en la pantalla como en el teatro bueno ya voy no hay como estar en casa ¡Suscríbete al canal!